Mira, si me falta este de aquí, entonces si me faltan cosas A ver 39, aquí hay otro Uy dios Mira hay una abeja ahí Hola Ah buenas, ¿tú también estás buscando polen? Espero que consigamos suficiente Tengo ganas de conocer a la nueva princesa Aunque la verdad es que cansa bastante volar por este bosque Adelántate tú, ya te pillaré Ok, de hecho yo ya conocí a tu princesa A ver Aguántala, aquí hay Eso que me falta Perfecto, 40 Y aquí hay una subida, mira Ok, aquí es donde ya estaba Pero todavía me faltan Cuatro moscas Cuatro moscas Entonces me debe faltar algún lugar, ¿verdad? A ver, voy a seguir Au Por aquí a lo mejor debería estar Dios, con cuidadito nomás Hay que ser atentos No Mira, aquí hay algo arriba Aquí es No tiene pinta la verdad Déjame ver si había algo abajo Pareciera que sí, ¿no? Mira, 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 mira No, esto es para bajar A ver No, aquí no es, o sí Siento que me falta algo En esta zona Au A ver, un momento Voy a checar un mapa En internet A ver si encuentro algo Parece que Sí me falta uno Por aquí Pero no sé dónde está No sé dónde está No sé dónde está No sé dónde está Acá abajo a lo mejor ¿Esto dónde lleva? Otra vez lleva Aquí A lo mejor sí me falta Alguno por acá Por acá Dios No hay nada acá abajo ¿En serio? Qué raro, ¿no? Au ¿Dónde rey será? No estoy muy seguro La verdad No estoy nada seguro Bueno, voy a seguir buscando Y si lo encuentro Ya les diré Ya les mostraré Oh, mira Es una zona secreta Amigo Por eso no la encontraba Estoy aquí Hola ¿Has encontrado Una de mis telarañas? Seguro que no puedes Encontrarla Si, gente Nos vemos ¿Qué? ¿Telarañas doradas? Güey, mira No sabía que estaba Esto también O sea que hay más secretos todavía Y yo valiendo Ando valiendo Entonces Ay, Dios Pues No estaban ahí Los coleccionables Que me faltaban Pero Al menos encontré Una zona secreta Debe de haber más Entonces Por aquí ¿No? No Yo dando vueltas Por aquí Un montón De veces Y resultó Que era una zona Secreta Está chido ¿No? Pero Uy Dios Pero me hubiera gustado Saberlo A ver ¿Dónde más Hay? A ver Estoy viendo El mapa de internet Y hay uno Por acá abajo A ver Seguramente Me faltó ese No era por ahí Debe de haber Alguna bajada Por aquí ¿No? Me imagino ¿No habrá alguna Zona secreta Aquí? No ¡No! Au Aquí hay una abeja ¿Ya hablé contigo? Buen trabajo Con esa plaga Arañita Este sitio Ya está Mucho más tranquilo Gracias No Ok Subí 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 Por aquí Ya estuve No sé Por dónde Estará La verdad ¿Aquí? ¿Dónde estoy? No Hay otro por aquí A lo que estoy viendo Por cierto Si tienen duda Estoy viendo Este mapa Pero con todos Las puntitos Estos Así que Eso me da una idea De qué me falta Pero aún así No encuentro el lugar A ver A ver Acá Abajo Dios Casi me pegó Un golpazo Ahí Bueno Si la encuentro Ya los mostraré Espera Espera Por aquí Es otra de estas zonas Un amigo Yo pensé que Otra vez tú Voy a tener Que ponerme Las pilas A la hora De esconderlas Te será imposible Encontrar La siguiente Eh Ok Que agradable Sujeto Pero no parece Ser que Pueda conseguir Coleccionables De aquí O sí Uepa Ok Llevo Dos de cuatro Pero todavía Me faltan Estas cuatro Moscas A ver Déjame ver Qué lugar Me falta Del mapa Este ya Este ya 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 Ah Hay unos Dos acá arriba A ver Vamos a buscarlos Uy Espérate Por aquí Hay luces Oh Imposible Me has vuelto A encontrar Tienes una vista Increíble Voy a tener Que darlo todo La próxima vez Genial Me falta una Nada más Pero sigo Sin encontrar Las otras Cuatro Moscas La otra Debería estar Cerca Así que Vamos a buscarla Juntos Yo creo La otra Debería estar Por acá Arriba Así que Supongo Que es Por el Panal Quiero Pensar Por aquí Debe estar Dijo que Iba a ser Más complicado Todavía Ah mira Aquí Eso fue complicado Compa Wow Vale Vale Me rindo Está claro Que me vas a encontrar Donde quiera Que me esconda Toma Aquí tienes Tu premio Enhorabuena Campeona Del escondite Uh Un arcoiris Épico ¿Y qué hace? Oh Soy una araña De este tipo Qué chido Soy como tú Y tú eres como yo Soy como tú Tú eres como Como esa canción Siempre se me olvida Voy a tomar una foto Aquí ¿Por qué? Porque quiero Y se ve épico Pero voy a volver A hacer Araña saltarina La verdad Solamente Para seguir El canon Por cierto Aquí tienes una De la araña Gigante Hasta acá Y acá también Mira No tendrás Mosquitas Tú Porque me faltan Cuatro Eh Por cierto No necesito Entregarle el polen A nadie Se me hace raro La verdad A lo mejor Está por aquí La araña Esta O la araña La abeja No Au Súper escondido Eh Nombre Uf O a lo mejor Me falta Algún lugar En específico Puede ser Fíjate No lo había pensado Ven para acá Mira Es la arañita Eh ¿Me estás diciendo Lo mismo? Sí Ok Eh Reina Coleccioné Todo el polen ¿Me das algo? Hola de nuevo Querida araña No esperaba verte De nuevo por aquí Espero que mi hijita Te esté tratando bien Vaya Que de polen Has reunido Una hazaña Así debe Recompensarse Como es debido Tal vez debamos Considerarte Una princesa Por derecho propio Toma Princesa araña Te lo has ganado Como cre Con creces Entonces ¿Necesitas que te lleve De vuelta A tu árbol? Sí por favor Un momento cielo La princesa Viene de camino Para recogerte Gracias Misión cumplida Ya solamente Me faltan Cuatro moscas Que no sé Dónde están A lo mejor Me faltó Algún lugar En el Lugar de los escarabajos Puede ser O a lo mejor Está en el cielo No sé Gracias A ver Oh Soy una reina Jejejeje A ver Vamos a entregar A los hijos A esta araña Uepa Hola Aquí tienes Tu hijito Treinta y ocho Como no hablamos De ese sujeto Siempre se me olvida Treinta y ocho Treinta y nueve Y cuarenta Ya están todas Espero no volver A ver Espero no volver A ver Otro pájaro Jamás Muchísimas gracias Por ayudarme A encontrar A estas granujillas Si alguna vez Necesitas ayuda Tan solo Tienes que pedirla Vale Uh Number one mom ¿Y qué hace esto? Oh Me pone como él Qué chido Gracias de nuevo Por ayudarme A encontrar Estas granujillas Si alguna vez Necesitas ayuda Tan solo Tienes que pedirla Vale Ok Gracias Qué chido God ¿No? Ya nomás me falta Las moscas Sí Las moscas Y Subir arriba Eh Compadre No sé Si me falta Algo en tu zona Déjame ver Este ya lo tengo Este ya lo tengo Este ya 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 Sí Sí me faltan Zonas Amigo Eso explica Muchas cosas Creo que solamente Me falta Una ¿En serio? Ah no Me faltan Dos Son dos ¿Verdad? Sí Son dos Ah no Son Son tres No hombre Compa Ando valiendo Pues voy a ir allá Rápidamente No puedo subir Ayuda En serio No puedo subir Ahí está Uh Uh Ven para acá Voy por tus Moscas Ok ¿Verdad?